¿Por qué es posible que una flor se convierta en una fruta? Hola, antes de empezar, te invito a que me sigas y juntos exploraremos algunos porqués cotidianos. Una flor puede convertirse en una fruta gracias a la ayuda de la polinización. La polinización es cuando un grano de polen, que es como un polvito amarillo que tienen las flores, viaja desde una flor masculina hasta una flor femenina. Esto puede ocurrir gracias a los insectos que se posan en las flores o al viento que lleva los granos de polen. Si el polen de la flor masculina se adhiere a la parte femenina de la flor, puede fertilizar el óvulo de la flor, y así comenzar el proceso de formación de la fruta. Después de la fertilización, la flor empieza a desarrollar el fruto a partir de los ovarios. El fruto puede tener semillas o no, dependiendo de la planta. Algunas frutas tienen muchas semillas, como las uvas o las fresas, mientras que otras no tienen semillas, como los plátanos o las sandías. El fruto ayuda a proteger las semillas, y a dispersarlas para que puedan crecer nuevas plantas. Es importante saber que no todas las flores se convierten en frutas. Algunas flores no pueden producir frutas porque no son fértiles, lo que significa que no pueden producir semillas. Otras flores no son polinizadas, por lo que nunca tendrán la oportunidad de convertirse en frutas. También hay plantas que no producen frutas, como las que se cultivan por sus flores, ya que su objetivo principal es lucir bonitas y coloridas. En resumen, la polinización y la fertilización son procesos clave que permiten que las flores se conviertan en frutas. Recuerda que la mayoría de las frutas provienen de flores y su proceso de polinización y fertilización, pero hay algunas excepciones interesantes que veremos en otros vídeos. Ahora ya sabes qué responder si alguna vez te preguntan.